Unión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy nos visita Balsamino Belandria, presidente de la Federación de Ganaderos y Agricultores de Venezuela, FEGA. Bienvenido como siempre. Gracias Eduardo, un placer estar aquí. Tenemos que ir al grano del gran tema que se discute hoy en el país, luego de la decisión del presidente Chávez de expropiar a agroisleña. Mucha gente en el país incluso se ha enterado de agroisleña y comienza a conocer cuál es el alcance de su funcionamiento en el país a raíz de esta coyuntura. Pero parto de las muchísimas advertencias que usted venía haciendo sobre el encarecimiento de los insumos agropecuarios. Usted se estaba refiriendo, por ejemplo, en el tema de agroisleña y por qué. Nosotros nos referimos a nivel general inicialmente, ya que veía una fuerte especulación en los insumos agropecuarios en Venezuela. Agroisleña es una empresa, para los que no sabían, que surte alrededor de un 80% de los insumos agrícolas para la siembra de cereales y hortalizas en el país y que tiene una fuerte incidencia en el sector agropecuario. Y nosotros veníamos denunciando la fuerte especulación en nuestro sector en los insumos agropecuarios en todas las empresas. Especulación que entró de productos que entraron al país con dólar a 2.15 y después inmediatamente fueron vendidos con dólar de 2.60. Especulación al productor, donde el productor agropecuario cada vez que va todas las semanas a comprar un producto para producir valga la redundancia en el campo, vale más. Y su producto está regulado. Dos años con un producto regulado. El clamor de los productores en Venezuela ha sido la especulación que existen los insumos agropecuarios, hablando desde una grapa, un rollo alambre, un saco de cemento, un saco de alimento concentrado, de fertilizante, paseándonos por todos los insumos que se necesitan en una unidad de producción para poder producir la comida de los venezolanos. ¿Esos insumos son procesados en Venezuela o algunos se importan? Algunos son hechos en Venezuela. En el caso de los fertilizantes, el 80% son producidos por Pequibén en el país. Y otra parte son formulados. Agrosleña formulaba a través de una empresa que se llama Inica, que exporta a Centroamérica, el Caribe, a Ecuador, inclusive a Cuba, productos pesticidas, que son diferentes productos químicos, pero que se convirtió en un oligopolio y que es contrario al interés social de la nación. Y a raíz de eso, bueno, el gobierno tomó la decisión. Lo que no nos esperábamos era que el presidente le fuera a poner el cascabel al gato, como se lo puso, y de esta manera apoyamos la decisión. Apoyamos la decisión nosotros y creemos que es necesario el buen manejo y la eficiencia en el manejo de esta empresa, porque para el momento de la siembra, el productor agropecuario es cuando llueve. Si es el 15 de mayo o el 10 de mayo, los insumos tienen que estar al momento, no después. Por cierto... Es decir, que debe haber eficiencia total en el manejo. Eso que usted está tocando es muy importante, porque es una responsabilidad muy grande que asume ahora el gobierno para atender el compromiso con la producción agropecuaria nacional. Agroisleña, independientemente de estas aseveraciones que usted hace con respecto a los precios de los insumos, ¿era una empresa ineficiente? No, tal vez como empresa capitalista. El punto de vista capitalista fue una empresa eficiente. Ahora nosotros en el socialismo debemos demostrar y ser mucho más eficientes en el socialismo. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Así como Lacto y los Andes, es una empresa que está funcionando y que cuadruplicó y quintuplicó su producción de leche y recibir 20.000 litros de leche diario en marzo del 2008, cuando el gobierno la recibió y hoy está recibiendo por encima de los 200.000 litros de leche diario. Así como el Bicentenario, que decían que antes cada que se iba a caer, etc., etc., ya hay un eficiente manejo, igual debe haber un eficiente manejo de esta empresa. Y ahí es muy importante la participación de nosotros los productores, del sector productor, que conocemos las necesidades que tenemos en el campo, los diferentes precios con la competencia, digamos, porque no solamente Agroisleña está en el ramo de venta de productos. Y esta empresa significaba alrededor del 75 al 80% de los insumos. Pero en el sector ganadero no significa nada. Muy importante que se sepa y decírselo al país. Eso de que aquí no va a haber insumos, que va a haber desabastecimiento, es absolutamente falso. Porque en el sector ganadero, Agroisleña no significa ni el 0.5% del total de lo que necesitamos para producir carne y leche en el campo. Para esos 18.000 productores que se dice Agroisleña proveía de insumos, de fertilizantes, de todo esto en el campo agropecuario, ¿va a haber algún tipo de cambio? ¿En qué sentido? El cambio tiene que ser para positivo y para mejor. El cambio tiene que ser donde no haya un nivel de especulación, donde los intereses agropecuarios, si la banca pública y la banca privada le daba a esa empresa el 9% por los intereses agropecuarios, a los productores teníamos que pagar 14%, 4 o 5 puntos más de la tasa agrícola, más el costo de la utilidad que tenía la empresa por los insumos. Es decir, que ahora debe haber un subsidio al productor, que es lo más importante, y ahí tenemos que hacer énfasis porque ese subsidio al productor en los fertilizantes, en los herbicidas, en los pesticidas, en los alimentos concentrados, medicina veterinaria, y todo esto debe representar una baja en los costos de producción del productor y debe representar una baja o mantener los precios al consumidor, porque el principal problema ha sido que los dos débiles de la cadena, el productor que produce en el campo y que tiene un alto costo en los insumos es especulado, y el consumidor que es el otro débil de la cadena también es especulado, con una serie de mayoristas intermediarios. Tenemos que hacer una pausa, al regreso vamos a seguir examinando cómo están los niveles de producción en los distintos rubros fundamentales de la agricultura, la ganadería, estamos hablando de soberanía alimentaria, en un clima de alta dependencia de la importación, cómo marcha el proceso hacia la autonomía en esta área de la producción nacional. Ya venimos con el presidente de Fegaven, Balsamino Melandria.